Hola, hoy hablaremos sobre los sistemas de planificación, pero quiero iniciar contextualizando con dos ejemplos. Educar sin planificar es como construir una casa sin plan o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere un esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico, creatividad e innovación. La planificación en la educación es la clave para asegurar el éxito y la calidad en las acciones a realizar. Se entiende por planificación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos, materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa. En este sentido, la planeación es un instrumento de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de las tareas. Para planificar es importante saber el camino que queremos recorrer, cuál es la visión y la misión de la institución, cuál es la identidad, qué necesito, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer y lo más importante, trabajar en equipo para que la planificación se pueda hacer en conjunto con todos los miembros de la organización. Acordar qué valores vigen la escuela, cuál es su principal razón de ser, hacia dónde quiere caminar, es un paso importantísimo hacia la creación de un plan eficaz, pragmático y ejecutable. Hay que establecer qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias.